Hola amigos, es un gusto saludarlos. Son ahorita las 4.20 de la mañana en Comatitlán. Ya está el equipo ahí atrás, los que vamos a realizar el trabajo el día de hoy en la zona cero. Mañana por la mañana vamos a publicar un video de la zona cero. Y esperamos que les guste, vamos a ir el día de hoy a examinar por ahí algunas cosas. Y bueno pues, acompáñanos. Hola amigos, ya estamos acá en el lugar. Como pueden ver, voy a tratar de desplazarles un poco. Por ahí está el volcán atrás. Y ya vamos a ingresar. Por acá les vamos a estar mostrando un poco de lo que estamos realizando en el lugar. Hola amigos, ya nos encontramos acá en el lugar. Como pueden ver, voy a tratar de desplazarles. Y ya se la van a desplazarle a sus vidas. Y por acá también. Y en realidad está en casa. Entonces, vamos a tratar de buscar la ilusión del motor para lograr las hemptomas. Y por ahí la vamos a hacer en nuestro video oficial. Hola amigos, ya nos encontramos acá en los lotes. Precisamente ahorita acabamos de grabar parte de un segmento del video oficial que vamos a lanzar en nuestra página. Voy a tratar de ir con nuestros colaboradores. Y el video se va a estar subiendo el día de mañana. Por acá estamos en la casa de Tony Santos. Como ustedes pueden ver, estamos grabando la historia de Tony Santos el día de hoy. Y pues, esperamos que visiten nuestra página para ver el video oficial que se va a subir muy pronto. Hola amigos, seguimos grabando acá en los lotes. Desde las 4 y media de la mañana más o menos estamos grabando acá. Usamos videos oficiales para nuestra página. Por acá me encontré ahorita un vehículo que se hizo muy famoso en las redes sociales. Y en algunos medios, porque se hablaba mucho de los integrantes de ese vehículo, los dueños, habían fallecido. Mas sin embargo, investigamos hace poquito ahorita y dice que no, que sí lo vamos a escribir. Entonces, vamos a ir a la zona cero a grabar estos videos para estar muy bien enterados de las historias que estamos lanzando. Bueno amigos, seguimos grabando acá en los lotes. Sin embargo, ya están haciendo nuestro video oficial. Por eso ahí, me salí un poco. Ya nos vamos a ir porque el clima no nos está ayudando. Está muy complicado el clima. Entonces, no vamos a poder seguir trabajando. Pero nuestro video oficial lo pueden entrar a nuestra página. Muy pronto para que ustedes puedan revisar por ahí y compartirlo con sus amigos. Bienvenidos, vamos a ir por acá. No pueden ver a la zona de la zona de atrás. No, amigos, nos seguimos acá en la zona cero. Estamos grabando... Estamos grabando nuestro video oficial. Grabando nuestro video oficial. Seguimos acá grabando nuestro video oficial, hermanos. Junto al hermano Salvador Rivera, de la iglesia, mano, su... Puerta de las Aguas. De la iglesia Puerta de las Aguas. Un saludo para los hermanos por ahí. Estuvimos grabando nuestro video oficial y esperamos que compartan, hermanos, para alcanzar a más personas. Es increíble donde nos encontramos y con lo que nos encontramos por acá. En la zona cero. Seguimos haciendo nuestro video oficial. Realizando nuestro video oficial. Y pues... Aquí dice Alex Ortiz, campeón de un trofeo que acabo de encontrar. Complicada la situación acá. Es difícil de grabar. El estar acá grabando. Seguimos, amigos, grabando nuestros videos oficiales. Por acá está Brian Rivera. Esta amiga Ruth de Colombia nos había pedido información de él. Ya lo tenemos por acá. Lo encontramos. Sabemos que Dios nos lo puso en el camino. La verdad que no estaba planificado. ¿Verdad, hermano Osvaldo? Sí, ese hermano. Dios todo lo tiene bien contemplado. Las cosas no suceden por casualidad. Si no, el plan de Dios debe ser una satisfacción poder darles palabras de consuelo a hermano Brian y a Manuel Vázquez. Seguimos grabando, hermanos, acá en la zona cero de nuestros videos oficiales. Y ya publicaremos nuestros videos. Esta parte de acá era la casa de Brian Rivera, por acá. Encontraron a su mamá y a sus hermanas. Encontraron a su mamá y a sus hermanas. Acá estamos con mis hermanos. Venieron. Acá está el hermano Mario con nosotros. Está por acá en la zona cero con nosotros, hermanos. Seguimos por acá grabando. Hola, amigos y hermanos. Ya nos encontramos acá en la zona cero nuevamente. Con el hermano Salvador Rivera, pastor que vino de Los Ángeles. Y nuestro hermano Osvaldo Espinosa. Él acá lo tenemos cerca. Sí, amigo. Ya estamos acá. El día de hoy se va a realizar un servicio de acción de gracias. En la iglesia o los restos de lo que fue la iglesia del hermano Camilo Pamales. Pamales. Parte de sus miembros va a estar acá. Parte de su familia también. Y junto a los postores vamos a realizar hoy un servicio. De acción de gracias, ¿verdad? Porque hay que dar gracias al señor en las buenas y en las malas. Y en las más malas. Por haber cumplido esta misión. Y pues ahí estamos. Ya está parte del equipo acá. Vamos a caminar un poquito. Esta gente, nuestro coordinador. Como siempre. Está trabajando allá. Nuestro hermano Salvador Rivera. Ya se encuentra acá con nosotros también. Va a ser el encargado del servicio del día de hoy. Uno de los que está dirigiendo esta misión. Ahí vienen los hermanos. A la parte de nosotros. Ya vienen los hermanitos por ahí. Ahí atrás. Viene la supervisión atrás, hermano. Sí. Entonces, por acá seguimos. Nos llamando Mario. Mario, ¿qué? Vázquez. Vázquez mexicano. Nos va a estar acompañando acá. Ya es nuestro último día de... Es nuestro último día ya de trabajo acá. En la zona cero. Concluyendo ya el programa. Concluyendo ya el programa acá. Seguimos. Seguimos transmitiendo a manos en vivo. Para nuestra página de Facebook. Hermano, es hijo de nuestro hermano Orle. Y el Toro que ha estado con nosotros. Ella es su prima. Seguimos a nuestro hermano. Seguimos acá. Ya están viendo a los hermanos acá para revisar el servicio. Aparte de la iglesia del hermano Camilo Pamales, como les comentaba. Nuestro hermano Trojero. Por acá se encuentra el hermano. Ha estado por acá conduciendo. Esta semana ha sido sufer de los hermanos también. Por acá nos ha estado apoyando. Nuestro hermano Hélder Vázquez nos ha estado apoyando mucho. Para que lo conozcan. Él es nuestro guía. Y pues ya vamos a ingresar al área, a la zona cero. Ya estamos acá en la zona cero. Vamos a ingresar hacia la iglesia. Para que ustedes vayan. Vean como siente. Pero acá está parte del templo. Parte del templo del hermano Camilo Pamales. Que se siente ya el olor acá. Así es. Por allá atrás está. Por allá atrás está el volcán. El volcán que fue el causante de todo esto. Si no hayan restos aún. Entonces ya estamos acá. Vamos a organizar y luego seguimos transmitiendo. El volcán que fue 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 el volcán. Gracias por ver el video.